Música Se dice en una historia, en un libro, que dice que usted diseñó el Dream Team porque tenía algo hablado con el Barcelona, con José Luis Núñez le recomendó nombres como Vaquero, Verkristain Bueno, bueno, más que diseñar Y al final no llegó ¿Cómo fue eso? No, no fue exactamente, fue más o menos, pero no fue así Yo no diseñé, yo no diseñé eso El diseño ese me lo comentó José Luis Núñez a mí Pero me preguntó mi opinión, me dijo, ¿qué opinas si hacemos esto? O sea, no es lo mismo decir, Javi, dime qué jugadores fichos para el año que viene Dime tú la plantilla que podemos hacer No, no, me dijo, ¿qué te parece si fichamos a fulano, a fulano, a fulano, a fulano, que eran los jugadores vascos, ¿no? Yo le dije que era un acierto y que iba a conseguir hacer una gran plantilla Y la hizo y los fichó Pero yo no fui al Barcelona Al final el que fue al Barcelona fue Johan Cruyff ¿Te hubiera gustado? Bueno, tened en cuenta que el Barcelona es un equipo impresionante Bueno, yo lo que pasa es que disfruto muchísimo Hubiera disfrutado lo que en el Barcelona Ganas mucho más partidos que en otro sitio Y entonces eso te sienta mucho mejor Porque también es lógico que con el Barcelona ganes mucho más partidos Que los que ganas con un equipo modesto No todos los equipos tienen los jugadores que compran el Barcelona Por tanto, tú sabes que ahí de 10 partidos vas a ganar 8 Casi sin trabajar mucho Entonces es un trabajo de más triunfos Es un trabajo de más triunfos Más fácil Pero con menos trabajo Quizás lo único complicado a esa altura sea mantenerse con la victoria No, pero luego lo que pasa es que los equipos como Barcelona o Real Madrid Tienen la Champions Tienen que ganar la Champions Claro, porque eso dice ganar la Liga Pero eso es poco para ellos Porque con esos presupuestos Con esos presupuestos no van a ningún lado Tienen que estar en la Champions Entonces claro, les eliminan pronto de la Champions Entonces es cuando ya se les cuestiona su nivel Trabajas mucho más Y te tienes que esforzar mucho más de entrenador En equipos con menos nivel Porque tienes que pensar Qué táctica hay que emplear con estos jugadores Qué jugadores hay que jugar en estos partidos Dónde pones a los jugadores Qué juegas con dos puntas Con tres, con una, con cuatro Y ya están preparados tus jugadores para jugar así Hay que pensar mucho en táctica Hay que pensar mucho en entrenamientos Y hay que pensar mucho en los contrarios Con el Barcelona piensas eso en muy pocos partidos durante el año En todos los demás es a los chicos Divertiros y a ver si jugáis al nivel que tenéis vosotros Y ganáis seguro Por cerrar la etapa del Barcelona Que no fue ¿Qué le faltó a Javier Clemente además de la propuesta oficial Para fichar por el Barcelona a usted? ¿Qué le hubiera pedido a Núñez para fichar por el Barcelona? Ah, nada, nada, nada Yo no pido nunca nada Yo he sido un entrenador que cuando me han llamado Si me han dicho que tienen poco dinero He aceptado lo que me han ofrecido Y he ido encantado Yo he sido un entrenador encantado de representar al equipo que me ha fichado Como no está en mi mano nunca ir a ningún sitio Porque no hay exámenes ni hay nada En el fútbol le caes bien al presidente y te ficha Y luego te cesas Y luego te echa Con el mismo acierto que te ha fichado Pues con el mismo acierto te echa Ya está Aunque ya hemos hablado anteriormente Se nos ha quedado una cosa pendiente Y es que ¿Cuál fue el motivo por el que no llegó a fichar por el Barcelona? Y fue Cruyff Bueno, yo creo que fue a Cruyff Pues con razón Porque Johan Cruyff había sido exjugador del Barcelona Y había sido una figura dentro del Barcelona Y por tanto El que tenía que ir al Barcelona Es más el que yo ¿Pero usted ya estaba a punto de entrar? Ah, no sé Eso no sé No sé No sé si estaría a punto o no Pero lo lógico es que le llevaran a Johan Pero José Luis Yo creo que ha sido El mejor presidente del fútbol español Junto con Luis de Carlos Dentro de los equipos españoles Sin tener en cuenta al Atleti Y Núñez y usted Hablaron de nombres de jugadores vascos ¿Cuáles fueron los que Se quedaron pendientes y llegaron a Barcelona? En aquella época Estaban Vaquero Begristain Julio Salinas Recarte Posteriormente Zubizarreta En el fondo yo no elegí nada Pues yo lo que dije Don José Luis Con estos jugadores no se va a equivocar Va a ser un equipo Primero en el campo buenísimo Y buenísimo en el vestuario Porque el ser bueno en el vestuario No es fácil Y es muy importante Tú tienes buen vestuario Puedes tener un buen equipo Con mal vestuario Nunca tendrás buen equipo ¿Y cuáles le mencionó Que no llegaron a ir allí Al Barcelona? No fueron todos Todos los que me dijo él A todos compró Bueno yo creo que me nombró Los jugadores que ya tenía Con posibilidad de comprar No me hablo de ningún otro Que 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 hubiera intentado comprar No, no Y alguno que no tuviera tan claro Y usted le dijo No, no, no Me preguntó Concreto José Luis me preguntó Por concreto Por los 5 o 6 Que Que se iba a llevar Y se los llevó Claro No los había fichado todavía